Está intentando hacer de mí una puta. Es que siempre me lo pregunto. ¿Por qué? Porque una mujer no puede besar. Un beso es algo salvaje. Salvaje que te recorre. ¿Tienes que confesar? En esto de la confesión no me ha gustado. El olor que tienen a incienso. Pues mira, a lo mejor. Y luego vuelven a preguntarme. ¿Pero dónde te tocó? Y yo pues... Es que para los hombres el sexo son las mujeres. ¿Qué nos pasa por dentro? ¿Cómo somos las mujeres? Por lo que me gustan son mis manos.